Un video de graduación de una escuela preparatoria está causando polémica en México, tanto en las redes sociales como en la prensa de ese país. Están calificando el video de machista y de dar una imagen denigrante de las mujeres. Desde la Ciudad de México, Jessica Cermeño nos trae toda la controversia provocada por el video de los estudiantes, que muchos llaman mis reyes. Ellos son los integrantes de la generación 2015 del Instituto Cumbres, una prestigiada preparatoria privada para hombres de la capital mexicana. Este es su video de graduación. Las imágenes presentan a mujeres que asisten a un casting en el que son evaluadas por los estudiantes. Ellas bailan, sonríen, tratan de agradar. También persiguen a los jóvenes por las calles, los acosan, ellos apenas y las voltean a ver. El video de casi dos minutos con calidad cinematográfica y en el que aparecen modelos profesionales y hasta un jaguar rentado ha causado polémica en México. En redes sociales ha sido considerado clasista y misógino. Es lamentable que las mujeres sean cosificadas, sean tratadas como un objeto sexual que se puede seleccionar, como si fueran a comprarse unos pantalones o un coche. Para esta defensora de los derechos de la mujer, el video evidencia cómo son vistas las mujeres por los mi reyes, los jóvenes mexicanos de los sectores más acomodados que presumen su dinero y su poder con soberbia. El machismo y la misoginia se dan en todos los niveles sociales, ¿no? Eso es como importante de verlo con tanta claridad. A veces pensamos que el machismo y la misoginia están ligados a clases con menos recursos económicos y aquí vemos que no. La creación de un video es una tradición anual entre los graduados del Instituto Cumbres, pero este causó tanta polémica que el colegio tuvo que emitir un comunicado en el que se disculpa por su contenido y asegura que las imágenes en ningún modo representan los principios y valores que este instituto enseña. Hay incluso una iniciativa ya en Change.org que está pidiendo que toda la generación del Instituto Cumbres tome un curso, un taller, un curso más bien de 180 horas sobre derechos humanos y género. Esta iniciativa fue firmada por casi 10.000 personas en menos de cuatro días. En la Ciudad de México, Jessica Sermey, Univisión.